hola muy buenas babbiteros babbiteras bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de java hoy vamos a aprender un poquito más acerca de la programación orientada a objetos y para ello vamos a aprender el método to stream pues bien como veis en pantalla estamos ya dentro del propio netbeam en este caso tengo un paquete que se llama clases y por otra parte tengo otra otra clase que va a ser donde aportamos nuestros atributos nuestro constructor etcétera para ello simplemente tengo que comentar que este va a ser nuestro nuestra clase principal lo cual va a coger y vamos a seleccionarlo vamos a cambiarle el nombre a poner principal pues bien ya tendríamos y para ello simplemente aquí vamos a colocar psvm le damos el tabulador y ya tendríamos nuestro mes pues bien para comenzar simplemente vamos a añadir nuestra clase persona una serie de atributos que en este caso nos van a ser privados que va a ser por ejemplo el nombre a poner por ejemplo también en este caso apellidos y edad y por ejemplo vamos a poner también año de nacimiento vale bueno año de nacimiento no porque sería un poquito contradictorio si tenemos ahí la edad pero podríamos poner 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 por ejemplo peso y altura pues bien ya tendríamos una serie de atributos creados que en este caso pues serían dos de tipo string que serían cadenas de carácteres dos de en este caso numérico pero decimales que serían de tipo label y en este caso un numérico pero sería de tipo entero en este caso pues simplemente cogeríamos y haremos clic derecho insert code y crearemos nuestro método constructor pues bien aquí en este caso le damos a select all para coger y para seleccionar todos nuestros atributos y ya tendríamos en este caso pues creado nuestro método constructor como veis aquí vale pues bien una vez creado nuestro método constructor ya vamos a proceder a crear el método to string para ello vamos a proceder a hacer lo siguiente vamos a hacer clic derecho vamos a darle a insert code y vamos a darle aquí a donde pone tu string y una vez la vemos como veis podríamos seleccionar cuántos atributos queremos que nos devuelva nuestro método to string en este caso queremos todos si no están seleccionados pues simplemente podemos darle a select all y la damos generate para que nos genere el código pues bien como veis aquí ya tendríamos creado nuestro método to string que en este caso es un método que nosotros mismos podríamos crear y sería un método de tipo string vale valga la redundancia y simplemente lo que nos retornan son los tipos de datos en este caso que nosotros hayamos recogido a través de nuestro constructor es decir vamos a ver lo más claro imaginémonos estamos nuestro mes y queremos crear en este caso un objeto que va a ser de la clase persona en este caso pues podríamos persona y vamos a poner persona 1 que va a ser el nombre aquí los instanciamos y los declaramos por una persona y ya tenemos creado nuestro objeto cuál es el fallo en este caso el fallo para sería el siguiente si nosotros ahora cogemos y quitamos nuestro método constructor no nos va a dar ningún fallo porque porque en este caso no hemos creado ningún método constructor y por lo tanto a nuestro objeto no habrá que agregarle los argumentos correspondientes pero para ello no tendría o sea no tendría ninguna lógica puesto que si queremos que nos devuelva una serie de datos pues obviamente tendríamos que crear nuestro método constructor aquí sería la primera elección vale que era nuestro método constructor así que bien vamos a proceder a aquí tendríamos ya nuestro método constructor y bien vamos a pasarle en este caso para los parámetros o argumentos que en este caso va a ser nombre apellido peso altura y edad en este caso el nombre va a ser juan ignacio el apellido va a ser caballero lópez que va a pesar 80.5 bueno para te vamos a coger aquí ahora sí 80.4 en este caso vamos a coger y vamos a traernos un poquito para acá para que lo pueda ver bien en este caso su altura o su peso pues vamos a poner que sea 65.4 y tiene por ejemplo 29 años de edad pues como veis no va a dar ningún fallo en este caso estamos diciendo lo siguiente el nombre va a ser en este caso juan ignacio apellidos van a ser caballero lópez lo tenemos aquí posteriormente tendríamos el peso y la altura que sería pesaría en este caso 80 con 4 la altura pesaría en este caso bueno si ya depende de lo que podríamos poner 1.74 ahora estaría más correcto y finalmente pues tendríamos la edad que sería 29 pues bien una vez tengamos ya estos datos simplemente nosotros podemos recibir un método tu string para ello pues simplemente podríamos hacer lo siguiente vamos a coger y vamos a poner persona 1 punto y como veis uno me llamamos a nuestro objeto y ponemos el punto nos va a ofrecer el propio netbeam así una serie de listas con los nombres con los métodos que nos ofrece que podamos hacer uso en este caso nos pone aquí en tu string nos lo pone negrita y como veis nos va a decir en este caso el tipo de método que es que en este caso es un tipo string y nos va en este caso a retornar una serie de parámetros que nosotros le vamos le hemos especificado anteriormente en nuestra clase persona aquí como veis pues aparece con detalle una descripción de lo que ha dicho método y su función y ahora pues simplemente lo seleccionaríamos y pondríamos punto y coma pues bien muchos pensaréis que ahora mismo está correcto pero no os explico si ahora nosotros cogemos y queremos imprimir el código como veis no nos va a imprimir nada ¿por qué? al ser en este caso un método de tipo string esto mismo deberíamos de pegarlo dentro de un sistema out print line o print a secas o como ya ustedes queráis de esta forma lo que nos va a devolver va a ser en este caso todos los datos que nosotros hemos recogido en nuestro método constructor así que para ello pues simplemente hacemos clic derecho run file y como veis nos va a devolver lo siguiente persona con nombre tal, apellido tal, peso tal y altura tal ahora bien como veis pues aparecen aquí unas llaves que tampoco es que tengan mucha importancia y aparte que podemos nosotros mismos editarlas para ello pues simplemente nos vamos a coger y nos vamos a venir a nuestra clase persona y vamos a quitarla y ponemos aquí persona dos puntos por ejemplo y vamos a poner lo siguiente o podemos poner un barra n para que nos dé un salto de línea y ahora nosotros aquí pues vamos a dejarlo para que quede mejor vistoso vamos a coger y vamos a editarlo un poco ¿vale? simplemente pues vamos a coger y vamos a mantener unos espacios y aquí por último muy importante de hecho para que lo veáis todo completo vamos a ponerlo así y así pues bien ahora como veis finalmente la llave que aparece representada en este caso por consola lo que no he imprimido o impreso como queráis llamarlo pues simplemente lo quitaríamos de esta forma y como veis ya estaría todo correcto y lo único que tendríamos que hacer es irnos nuevamente a nuestra clase principal y guardar con control S hacemos clic derecho y le damos a run file y como veis nos sale lo siguiente persona y ya podríamos poner por ejemplo persona 1 y ya nos pondría nombre Juan Ignacio apellido Caballero López peso 80 con 4 y aquí podemos poner por ejemplo si lo queréis mejor ponemos aquí por ejemplo en este caso altura y ponemos M de metros y en peso pues pondríamos aquí por ejemplo KG ya esto obviamente es algo subjetivo ustedes lo podéis editar como ustedes lo queráis y como veis pues va a ser lo mismo nombre Juan Ignacio apellido Caballero López peso 80 con 4 kilogramos que es lo que hemos rectificado anteriormente altura 1 metro con 70 74 y edad 29 y obviamente también si lo queramos ya súper detallado pues podríamos poner por ejemplo concatenamos aquí y ponemos años y si nuevamente vuelve a imprimir pues obviamente nos va a imprimir lo siguiente así que bien esto sería todo sobre el método tu stream no olvidéis que si tenéis cualquier tipo de duda o cualquier tipo de inquietud podéis comentármela a través de los comentarios del propio vídeo de Youtube o ponerse en contacto conmigo a través de la plataforma de Facebook en mi cuenta personal así que bien muchísimas gracias espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo